Este es otro movimiento, ¿verdad? Y luego este mismo movimiento lo podemos hacer pero invertido, o sea, así. ¿Verdad? Es igual pero es invertido. ¿Verdad? Sí. Luego ahí el resorte. El chiste del floreo es que vaya cambiando sin que se pierda o sin que lo pare uno, ¿verdad? Pues lo he metido en resorte. Y sigo floreando, ¿verdad? Ahorita estoy floreando de izquierda a derecha. ¿Izquierda a derecha? Por ejemplo, este es un cambio para entrar de derecha a izquierda. Y la idea estaba en seguir floreando sin pararse. Ahí estoy de derecha a izquierda, ¿verdad? Aquí entra un resorte. Derecho. Este es derecho. Al lado derecho. Le llevamos nosotros. Aquí entra un cambio para entrar al revés. ¿Verdad? Y aquí entra otro resorte. Este es izquierdo. Ahora, estos resortes también se pueden hacer sostenidos. Sostenidos es que queda abajo dando dos o tres vueltas, ¿verdad? Entonces, tienes que enredar y desenredar siempre. Entonces, hay que meter torcido. Aquí está y hay que sacar torcido. Aquí sale torcido. Ahí está saliendo torcido. Sí, ahí está. Cada vuelta va a salir torcido. Este resorte es para meter torcido. ¿Verdad? Y aquí sale torcido y aquí sale torcido. Entonces, aquí la mano derecha hay que abrirla para que salga y este torcido. No es bueno apretarlo porque se quebra. ¿Qué quieres decir apretar? Al apretar aquí, no hace esto. A ver, no hace qué, perdón. Si yo le aprieto, si yo le aprieto la mano aquí, el torcido se va a meter de aquí para afuera y se va a meter a la lazada. Y si se mete a la lazada, se echa a perder el movimiento.